Pero que viva, que viva, que viva mi Atlético Nacional Mil estrellas mira tiene mi Atlético Nacional Es el verde de mi alma, el que a mi me va a matar Con su fútbol calidoso y sus tremendas figuras Con su toque, 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 mira Y sus quiebre de cintura va a ganar Y dale, dale, verde, ale, ale, ale Y dale, dale, verde, ale, ale, ale Y con mi cumbia verde, que es sabrosa pa' bailar Y con mi cumbia verde, nacional, vamos a ganar Tambo, tambo, es mi cumbia sabrosona Tambo, tambo, con mi negra calderona Con el sabor de las barras, nunca echamos para atrás Y votaron la pelota, mis cintas del Nacional En Copa Libertadores, jugadores con talento De Colombia para el mundo, nos ha llegado el momento Y dale, 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 verde, ale, ale, ale Y dale, dale, verde, ale, ale, ale Y con mi cumbia verde, que es sabrosa pa' bailar Y con mi cumbia verde, nacional, vamos a ganar Don Benedila, Mayiva Y Góligo, mi atletico nacional Alambre dulce, John Spee Y Góligo, mi atletico nacional Y Góligo, mi atletico nacional Y de bala, podrido, sin valencia Y Góligo, mi atletico nacional Mil estrellas tiene el cielo En la gran inmensidad Pero la más grande estrella Con nosotros ya no está Andresito Escobar Presente Y Gita y su escorpión Presente Alésis el Calidoso Presente Chontico Herrera Presente Chicho Serna Presente Arista y Chino y Usurriaga Presente Maturana y su veltida Presente Calla de Oviña y Gildardo Presente Juan Pablo Ángel y Leonel Álvarez Presente Osorio, Perea y Calero Presente Pelufo y el Arriero Presente Hernán Darío, el Bolillo Presente Raúl Navarro y Córdoba Presente Junior, Saxón, Davidia y Ferri Estefan Giovanni, Milen y Afrani Vitorio